Charlie Brown está en la 2 con nuevas y divertidas aventuras. ¡Aún no lo puedo creer! ¡Vas a quedar impresionado! Snoopy es el líder de la pandilla más singular de todos los tiempos. El verano es más con Charlie Brown, Snoopy y toda la vasca. ¿No es maravilloso? De lunes a domingo en la 2, al caer el sol.